Hola, 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 hola ¿Cómo están? Hoy estamos acá en el cuarto de mi infancia El cuarto de mis muñecas, prácticamente de mis juguetes Y es que hoy vamos a hacer ASMR con cosas que hay en este cuarto Están listos porque yo sí estoy lista, comencemos Apeto, primer, 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 un besito Toc, 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 toc Está, 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 está oscuro, 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 oscuro Pañales, 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 pañales Quieres uno Quieres uno Sereciata La sirenita La sirenita La pecha durma La pecha durmiante oh ah just so you have barbie oh barbie y brotos también ¿Qué es eso? Necesito un peinato por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que te sirve el té? ¡Té! ¡Técito! 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 ¡Te voy a servir el té! ¡Está roto! ¡Cupsis! ¡Pláticamente del paso! acá tienes que rico quieres hacer eso me dirá habla no se ha ido no se ha ido ¡Suscríbete! 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 Esta muñequita quiere estar aquí con unos pies ¿Qué es eso? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no.